Macapaca, apayaca, mica, macamú Macapaca, apayaca, mica, macamú Hon, den, agapán, min, dan, dú Macapaca, apayaca, mica, macamú ¿De ahora sí la puede hablar? Sí, sí, sí Eso, vamos, Macapaca, hoy tenemos que ganar Hoy tenemos que ganar Ah, que se ríe Nada, solo me estoy riendo de algo que me dio río Sí, sí, sí